Ya han comenzado las fiestas patronales de Galapagar en honor al Cristo de las Mercedes. Unas fiestas que daban el pistoletazo de salida ayer jueves día 12 desde aquí, desde la plaza de la Constitución. En primer lugar, unas palabras del alcalde Daniel Pérez y a continuación un pregón a cargo del cura párroco, don Daniel Alcorno. Es para mí una satisfacción presentaros a las jóvenes caras que este año representan nuestras fiestas y a nuestro pueblo. En categoría adulto a María Blanco Barba y en categoría infantil a Mireia Barragán Tejero, nuestras galapagueñas mayores. Un fuerte aplauso para ellas. Y finalmente, cedo el protagonismo a nuestro pregonero, don Juan Daniel Alcorno, que además viene muy bien acompañado, puesto que son muchos los que arriman el hombro cada día y trabajan en la sombra para que esta parroquia hoy sea lo que es. Ellos son la Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Mercedes y Jesús Najarero. Muchísimas gracias hoy a todos por estar aquí con nosotros, con todo el pueblo de Galapagar. ¿Y qué deciros de nuestro pregonero? Además de un sacerdote excepcional, es la voz visible de nuestra comunidad parroquial. Ya lleva tres años con nosotros al frente de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y tiene a sus espaldas la celebración de un quinto centenario, además de la concesión de un año jubilar para Galapagar. Con sus palabras os dejo, no sin antes decir bien alto y fuerte, ¡Viva Galapagar! ¡Viva Galapagar! ¡Viva el Santísimo Cristo de las Mercedes! ¡Viva España! ¡Viva Galapagar! Celebramos no 500 años de piedras, sino 500 años de hombres y mujeres de la misma pasta que nosotros, que querían hacer de Galapagar un pueblo más humano, más divino. Hoy también, ayudados por el sorprendente y sobreabundante regalo del año jubilar que la Santa Sede nos ha concedido hasta el 15 de agosto de 2014, nos unimos a esta misma corriente de vida de nuestros antecesores. Y termino, lo hago con un texto querido del autor del libro del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero es de suscitar en los hombres el anhelo por el mar libre y dilatado. ¡Viva el Cristo de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva Galapagar! ¡Viva! Muchas gracias. Para empezar, hoy viernes ha tenido lugar el primer festejo taurino. A las 10 de la mañana, la Plaza de Toros tenía una cita con ese primer encierro, 6 toros, 6 novillos, mejor dicho, que han transcurrido con total normalidad, sin incidentes a destacar. ¡Viva Galapagar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Festival Pop 40 Principales sierra esta noche a partir de las 10 de la Plaza de la Constitución y mañana sábado el concierto de Taxi serán las grandes actividades o platos fuertes de este programa de fiestas patronales. Bien, todo muy bien, todo lo que sea fiesta muy bien. A los niños, a los peques, ¿qué es lo que más os gusta? El pulpo. ¿El pulpo? Sí. ¿Por qué? Porque sube y baja y hacemos la ola. Los caballitos. Los caballitos. Muy bien, aquí muy bien, las fiestas. ¿Qué tal las actividades que vienen este año en el programa? Pues yo no las he visto bien, pero vamos, creo que están bien, sobre todo para los niños creo que hay cosas que están bien. Los insables. Los insables. ¿Va a ser el domingo el día del niño? Sí. Muy bien. ¿Qué tal estas fiestas de Galapagal? Muy buenas, muy bien. Me comenta que son ustedes de una peña. Sí. De una peña muy conocida aquí en el municipio. Vitorio Martín. ¿Cuántos años? Muy grande. ¿Cuántos llevan? Desde el 78. Desde el 78. ¿Podemos decir que es la primera peña que ha habido en Galapagal? Sí. ¿Cuántas personas? Bueno, la casina a lo mejor. Hay otra que se llama la casina. Esa era más, menos. Menos. Menos años. ¿Cuántas personas forman parte de esta peña? Hay tantos socios. Hay tantos socios. Supongo que estas fiestas son especiales para la peña. Sí, hombre. Sí, sí, claro. Como todas las fiestas de cada pueblo de cada uno. ¿La peña vuestra qué es lo que organiza? En estas fiestas, ¿cuál es su papel? Nosotros nada más que organizamos interiormente, para nosotros solos. Comer y beber en la peña, el domingo hacemos un bocadillo, el sábado damos un aperitivo para el pueblo, para el que quiera ir. Vamos a venir al festival, al concierto, a ver a Chuso. ¿Y qué os parecen estas fiestas de Galapagán? ¿Os gustan? Sí. Sí, bueno, no es tan mal, no sé. ¿Qué es lo que más os gusta, aparte del festival que vais a venir hoy? No sé. Ya no sabéis que es el concierto de taxi. Sí, también. Me parece. Bien, vamos a venir también a verle. Pues muy bien. ¿Ustedes vecinas del municipio? Sí, en los encierros hemos estado con los niños y bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, por ejemplo, de las fiestas de Galapagán? Pues que haya mucha gente, sí, el ambiente más que nada, la feria, por los niños y esas cosas. Pues las fiestas de Galapagán están muy bien, lo mejor, pues por la noche, el ambiente que hay, y la gente que viene aquí y tal, la fiesta. Pues también un poco el ambiente que hay, que hay mucha gente en muchos sitios y te lo puedes pasar bien. Pues muy bien, por ejemplo, creo que esta noche vienen los 40 principales y está muy bien, porque están en el concierto y viene también más gente de otros pueblos y también por la noche vaquillas y hay mucha más gente. Pues que estamos un poco de desastre, porque no hay perritas. Y esto ya ha ido en detrimento. Pero bueno, aquí estamos los galapagueños. Un conjunto así como hay aquí no encuentras tan fácil, ¿eh? Estos sí que son galapagueños de pura cepa, ¿eh? ¿Y qué es lo que más les gusta de las fiestas de Galapagán? ¿A usted qué es lo que más les gusta? A mí los toros. ¿Han estado ustedes esta mañana en el cierre? Sí, hemos estado en el cierre, sí, sí. ¿Qué tal han estado? Muy bien, está bien, sí. ¿Qué le dirían a la gente que no conoce estas fiestas para que vengan este fin? Que vengan aquí a gastarse los cuartos, que nos hace falta mucho para poder vivir, vivir, no te la viven.